En el éxodo, Dios habla con autoridad a su pueblo israelí. Lo sacó de Egipto, lo pone a su servicio, lo hace libre y lo libera de la esclavitud. Hermanos, escuchemos con atención esta primera lectura. Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto. Porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo día es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En Él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio. No robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero. La sabiduría al simple. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Dios, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del pan. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. En la segunda lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, nos habla que la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría humana. También se juzgan los comportamientos religiosos en el caso de los judíos. Hermanos, escuchemos con atención esta segunda lectura. Hermanos, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de la sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los paganos. Pero la fuerza y la sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que las fortalezas de los hombres. Hermanos y hermanos, hermanas y hermanos, esta es palabra de Dios. En el Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, Jesús, al expulsar a los mercaderes del templo, quiere purificar nuestras prácticas religiosas. Pues mucho más que templo material, es el mismo Jesús, en quien habita la divinidad que merece respeto. Hermanos, los pido ponerse de pie. Para escuchar el Santo Evangelio. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús se acercaba la pascua de los budigos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerda y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó la puneda de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consume. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signo nos da para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios cuarenta y seis años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver los signos que realizaban. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. ¡Gloria y gracias a Dios, Jesús! ¡Llominaré en presencia de Dios! ¡Gloria y gracias a Jesús!